El año 2011 es el año internacional de los bosques. Con esta iniciativa de las Naciones Unidas se pretende destacar la importancia de los bosques para el bienestar humano y fomentar su gestión sostenible y su conservación. En Andalucía hay más de 4 millones de hectáreas de bosques matorrales que proporcionan servicios para el bienestar de la sociedad andaluza. ¿Cuáles son estos servicios? Estos servicios ecosistémicos, porque son generados por los ecosistemas, son de diferentes tipos. Hay servicios de abastecimiento, que son los que todos conocemos, el bosque proporciona madera, leña, corcho. El corcho es un producto importante para la economía rural de Andalucía. Hay servicios de alimentos, las dehesas, que son bosques transformados por el hombre, proporcionan alimentos de gran calidad. Podemos pensar en el jamón ibérico de bellota. Hay servicios de abastecimiento de agua limpia, es decir, las cuencas, los embalses, los bosques, contribuyen a que haya agua limpia en los embalses y en los ríos. Hay servicios de abastecimiento de energía renovable, como es la biomasa, cada vez más importante para el biocombustible. Y junto a estos servicios de abastecimiento, hay dos servicios igualmente importantes, pero quizás no percibimos tan claramente. Son servicios de regulación. Entre los servicios de regulación está la regulación climática. Los bosques son fijadores de dióxido de carbono, que a través de la fotosíntesis convierten en biomasa, y de esta forma contribuyen a mitigar las emisiones de CO2 que forman una parte de los gases de invernadero que están provocando el calentamiento global y el cambio climático. Otro servicio de regulación importante es la depuración de aguas, del aire, la protección contra la contaminación acústica, el ruido. También es un servicio importante de regulación en la protección frente a perturbaciones, como las avenidas, las inundaciones. Otro servicio de regulación es la provisión de polinizadores, que son importantes para la fecundación de árboles frutales y de cultivos. Por último, están los servicios culturales. Los bosques son zonas recreativas donde se van para hacer senderismo, ciclismo, picnic, en general, en redunda, en el bienestar de la sociedad humana. Son también importantes fuentes de conocimiento, tanto el conocimiento científico como el conocimiento local, es decir, el conocimiento de la flora y fauna local y de sus usos, por ejemplo, de los volarios locales que conocen la utilización de las plantas medicinales. También como servicios culturales, los bosques forman parte destacada de los paisajes y contribuyen de una forma importante al disfrute estético y espiritual del paisaje. Y para muchas personas, los bosques y los árboles tienen un significado importante religioso y espiritual. Como servicio cultural, también son importantes su papel en la educación ambiental. En gran parte de la educación ambiental de Andalucía se realiza en los parques naturales, que más del 80% están en zonas forestales.